Como lo he dicho en otras ocasiones, yo soy hijo de un empleado, un empleado que trabajó muchísimos años en una sola empresa. Por lo tanto, a mí, desde niño, imagínense, hace un millón de años, me tocó conocer a fondo el tema del seguro social. Por cuestiones familiares, era frecuente que se utilizaran, en mi caso, no yo en lo personal, pero sí familiares míos, muy cercanos, era frecuente que se utilizaran los servicios del seguro social. Y en esas épocas, pues era prácticamente impensable, por lo menos para mi familia, impensable que se utilizara algún servicio privado. Además de que por cuestiones laborales, como suele suceder en muchos casos, pues habría que ir al seguro social, o tenía uno que ir al seguro social, por cuestiones de incapacidades. Conozco el seguro social por dentro, he estado en los consultorios, he visto el tema relacionado con la administración, conozco a fondo el tema relacionado con, con, pues, lo que es el servicio hospitalario, y sé lo bueno y lo malo, lo he vivido durante mucho tiempo, lo que significa estar en el seguro social. Pero, el seguro social y el Issste, que, pues, a reserva de que lo pongas como un buen servicio, como un mal servicio, el tema es que también al seguro social y también al Issste lo tiraron. Es el famoso neoliberalismo, lo que he contado en muchas ocasiones. El verdadero neoliberalismo, el que tanto daño nos ha hecho, es prevalecer los hospitales privados o las instituciones médicas privadas y las sociales irlas tirando, no darles tanta fuerza. Por eso es que en los últimos años ha habido ofertas privadas de alguna manera accesibles, algunas de ellas, y el servicio público ha ido en declive. Ese es el verdadero neoliberalismo. El neoliberalismo, como ya lo he dicho muchas veces, consiste en hacer negocio de tu problema. ¿Cuál es tu problema? Pues se me rompió la pierna, pues vamos a hacer negocio. ¿Cuál es tu problema? Pues que tengo una enfermedad crónica y no puedo ir a trabajar. Pues vamos a hacer un negocio de eso. El caso específico es que en este esquema, por eso en algún video lo puse como una reflexión, lo que está mal no es el virus como tal, lo que está mal no es la enfermedad, no es ni siquiera el número de muertos, que son muchos, y el número de contagiados, que son muchísimos. Lo que está mal es el sistema neoliberal. Y quiero apuntalar esto. ¿Qué hace el sistema neoliberal? Todo lo que es social lo hago a un lado. Y vamos a prevalecer lo privado. Es decir, que los servicios de salud sean privados, que las escuelas sean privadas, que los lugares de vivienda sean los grandes edificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los beneficiados? Pues es un grupo de personas que hacen negocio de tu problema. ¿Cuál es tu problema? Ya lo he dicho mil veces, pero va de nuevo. ¿Cuál es tu problema? Un bache. Ok, yo voy a hacer de ese bache un negocio. Adjudicaciones directas, compras a sobreprecio, etcétera, etcétera, etcétera. El neoliberalismo está pegado de la mano de la corrupción. No puede haber neoliberalismo sin corrupción. Estoy hablando del neoliberalismo. No estoy hablando del capitalismo. Son dos cosas diferentes. No estoy hablando... O sea, la esencia social es. Y esa es la... De alguna manera como la prueba de todo esto. Hoy es más valioso una naranja que un reloj de estos. Hoy es más valioso. Y es cuando te das cuenta qué sería de este mundo si en lugar de prevalecer los grandes edificios, las grandes empresas, las grandes, 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 se prevaleciera lo fundamental. La alimentación. Hay una frase que escribió la hija del presidente de Santander en España que murió de COVID y dice pese a los millones y lo dice un familiar, la hija, pese a los millones que tenía mi familia a final de cuentas a mi padre le faltó algo que es gratuito. Aire. Esa frase esa frase simboliza para mí la crisis del neoliberalismo. O sea, ¿para qué tienes tantos millones si a final de cuentas lo que te faltó fue aire? Que aquí está alrededor de nosotros y gratis. Si no se cambia el modelo económico mundial, entonces no habremos aprendido una lección que posiblemente nada más vaya a ser la última llamada. Ya ya más de esto no va a haber. Bueno, todo esto viene a cuento por lo del Seguro Social y los problemas heredados en el Seguro Social y aquí lo explican de una manera pues que queda claro. En los últimos 10 años le dieron presupuestos de hambre al IMSS y al Issste y ahí están las consecuencias. Hoy sí ya todo el mundo no, que el Seguro y que el Issste y que no sé qué. Y pues ahí están las consecuencias. Los presupuestos de los principales institutos de salud pública en México, Seguro Social e Issste no han sido reforzados de manera constante en los últimos 10 años y conforme la fase 3 se acerca la incertidumbre de los hospitales públicos se agrava. Sí, va a haber hospitales privados de hecho palabras más palabras menos esto lo mencioné hace poco también al hablar de los hospitales privados que van a entrar en acción en una especie como de colaboración especial nada gratuito ¿no? Y bueno pues aquí nos explican las diferentes lugares incluyendo este de Baja California y todo lo que dijo en su momento tanto el gobernador como Derbez el propio encargado del Seguro Social pues ha señalado que hay deficiencias acaba de dar una entrevista donde hablaba de que el 80% ya está más o menos listo para pues lo que sería la fase 3 y aquí nos hacen este digamos este comparativo de lo que eran los presupuestos tanto para el seguro como para el Issste y de cómo pues estos presupuestos fueron pues mínimos aunque sí se aumentaba pero pues el aumento pues no era considerablemente mayor y aquí lo estamos viendo y aquí podemos ver cómo este tipo de situaciones han ido decreciendo aquí está la liga de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que vean que es una documentación oficial y aquí nada más nos podemos dar una pequeña idea de lo que significan estos presupuestos por ejemplo el presupuesto del Seguro Social subió en estos años y quiero enfocarme sobre todo en estos años que son los años 2010, 2011 y 2012 que forman parte de Calderón por ejemplo Calderón en el 2010 tenía números redondeados 320 millones subió a 338 y terminó con 394 ya con Peña Nieto de 421 476 497 500 aquí hubo una buena subida y ya en los últimos años pues por lo menos en este año 2020 hay un presupuesto vamos a decir que es pues comparado con este otro no tres veces más pero sí por lo menos 2.5 veces más en el caso del Issste la situación es todavía peor aquí podemos ver con Calderón 107 112 141 y aquí 349 es decir un presupuesto 350 millones parecido al que tenía el Seguro Social en el 2011 y pues ahí están las consecuencias el presupuesto anual juntando todos estos rubros aquí están son 6 mil millones aquí eran 3 mil millones es decir del 2010 que le tocó a Calderón al 2020 subió el doble el presupuesto aún así pues ya nos dimos cuenta que estos presupuestos no son suficientes aquí dice en 2011 por ejemplo los ingresos del INSS y el Issste como proporción al presupuesto de ingresos recayeron en 2.5 y 2.9 en comparación con el registro de 2010 cuatro años más tarde en 2015 sus ingresos bajaron 0.7 y 3.3 puntos porcentuales en comparación con 2014 y en 2019 el presupuesto del INSS volvió a contraerse 0.7% esto ya le corresponde a López Obrador mientras que el presupuesto del Issste a pesar del aumento de 3.5 registró el incremento más bajo desde 2011 y aquí están aquí están las cuentas las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que de 2007 a 2019 y en promedio el gobierno invirtió 2.5% del Producto Interno Bruto Nacional en bienes y servicios en salud pública un nivel inferior al gasto gubernamental promedio 3.8 de los países de América Latina y el Caribe e incluso inferior al gasto mínimo recomendado a nivel internacional de acuerdo con datos de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la OCDE o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo es decir durante todos estos años para que sea un poco más claro 2007 con Calderón a 2019 Calderón todo Calderón todo Peña Nieto y lo que va de López Obrador estamos hablando del 2.5% del Producto Interno Bruto cuando en otros niveles más o menos parecidos de América Latina es de 3.8% yo creo que ya con este dato es más que suficiente para darnos una idea de cómo ese neoliberalismo prácticamente olvidó al Seguro Social y al Issste y en lo que va de este gobierno por la política de austeridad también entonces cuando entre la fase 3 pues no nos quejemos o mejor dicho quejémonos pero desde quién sabe cuántos años atrás